Y a la pista, 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 variante Y se viene la puerta, nena, el compadre Al ritmo de los Morales ¿Cómo dicen? Está cerrada con tres candados Así, 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 así Y remachada en la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera No has de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme ¿Cómo dicen? Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Me engañaste con tu cariño, negra traidora ¡Ay, traidora! Te disto, disto, mi amor Negra, negra engañadora Me engañaste con tu cariño, negra traidora Te disto, disto, mi amor Negra, negra engañadora Negra, negra traidora Negra, negra traidora Negra, negra engañadora Negra, negra traidora Es de la séptima región de Chile Somos para ti Los Morales Y el TH se producciona, compadre Yo creí que tú eras tintera, negra traidora Jugaste con mi cariño, negra, negra engañadora Yo creí que tú eras tintera, negra traidora Jugaste con mi cariño, negra, negra engañadora Negra, negra engañadora Negra, negra traidora Negra, negra engañadora Negra, negra traidora Y ese bar te mide, compadre Y esta va para todas esas nenas engañadoras, pariente Y nos despedimos con un gran saludo Para nuestro amigo Juan Cartes En el chale quemado, pariente ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Uuh!